...está mirando, cliente de oro que cuando ríe se ve brillando como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por linda vez y en un salón trae sed a un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar el lugar lo pasa muy despacio